¿Cuál es la lección que han aprendido? ¿Con qué lección se van? Me voy con una mujer más segura. Me conocí muchísimo en el encierro como tal. Me conocí muchísimo. Sé que Selene está más segura, más firme y que va por sus sueños. Eso. Así se habla. En mi caso me he convertido en una mujer muy versátil. Me he dado cuenta de las capacidades que tengo. Yo pensé que no. Para bailar, que para actuar, que para eso. Entonces, me gusta haber descubierto en mí todas esas cosas que yo no sabía. Esto, vivo en Honduras. Sí, para mí la lección más importante es que ahora sé que no hay valor más importante que el que te das a ti mismo como mujer. Y eso lo aprendí durante la competencia y todo este tiempo aprendiendo a conocer las cosas que me gustan y las que no me gustan también. Chicas, sí, definitivamente dejan un gran mensaje cada una de ustedes con su personalidad, con su estilo muy propio. Y eso es lo importante, como dices tú, ser segura, porque a veces uno mismo se pone los límites. Ya este domingo es nuestra belleza latina. Usted eligió la próxima reina que va a haber en las pantallas de Univisión. Hay grandes invitados. Está Pitbull, está Cristiano Dald, Cristian Castro, también está Bad Bunny. De verdad que va a ser una gran noche con una nueva gran reina. Ahí lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.